Hola, hola, soy Padre Adam aquí con noticias especiales para todos ustedes sobre mi ministerio. Por razones de mi salud, he tenido yo de salirme del norte de California y he tenido yo de salirme también de la diócesis de Santa Rosa. Pero cuando se cierran puertas, Dios nos abre muchas más ventanas. Y he sido yo aceptado en la Iglesia Católica Polaca Nacional, en la diócesis de Buffalo, Pittsburgh. Y mi nuevo obispo me ha asignado a Las Vegas y voy a estar abriendo una nueva parroquia católica polaca en Las Vegas. Ahora, uno no tiene que ser romano para ir a una iglesia católica romana. Y de igual manera no tienes que ser polaco para venir a una iglesia católica polaca. Los sacramentos y todo son válidos, legítimos, reconocidos por el Vaticano, por la iglesia católica romana, como así. Y la iglesia polaca tiene una relación de intercomunión con la iglesia católica romana. Así que no me estoy cambiando yo de religión. Voy a seguir siendo sacerdote católico con mucho orgullo, promoviendo nuestra fe. Y en la parroquia en Las Vegas, la Divina Misericordia se va a llamar la parroquia, la que voy a abrir en septiembre de 2021 de este año. Vamos a tener los sacramentos, estudios bíblicos y ustedes saben, mis sermones, mis homilías, siempre con muchas chispas y mucho humor, todo para edificar su fe de ustedes y promover nuestra bonita fe católica y apostólica. Que Dios me los bendiga.